bienvenidos al destino de la pareja pontificia en el tarot comenzaremos nuestro recorrido a través de la historia y nos situaremos a mediados del siglo 15 en el norte de italia más precisamente en milán es allí donde se adjudica la creación de varios conjuntos de láminas que con posterioridad serán conocidos como el primer tarot de la historia en dicho periodo estas láminas eran encargadas como juegos de triunfos las mismas carecen de numeración y titulación por lo que se puede inferir que quienes las encargaban sabían el ordenamiento natural de las mismas y cómo jugar con ellas dichas láminas son literalmente obras de arte en miniatura lo que las hacía particularmente costosas no sólo por las tintas los los pigmentos en las tintas usadas en la confección sino también porque estaban adornadas con láminas de oro por lo que tiempo más tarde serán denominados tarot iluminados analicemos un poco el marco histórico estamos en los finales de la edad media y principios de la edad moderna siglos 15 y 16 renacimiento este periodo histórico se va a caracterizar por la aparición de nuevos territorios la aparición de los estados modernos la aparición de la burguesía que es una clase más baja con gran poder económico que quería ascenso social chocando así con el sistema estamental tan cerrado de la época la gran crisis de la iglesia la iglesia se encontraba en una gran crisis su poder era cada vez mayor siendo la razón de la reforma protestante y algunos sismas y de la contrarreforma hay una gran crisis en las artes y las ciencias esta crisis los lleva a observar el pasado y cambiar la concepción del mundo surgiendo así el humanismo y el otro hecho importante es la aparición de la imprenta el gran invento que publicó que permitió publicar multiplicar los textos a gran escala pero veamos un poco el humanismo el humanismo aparece como escuela de pensamiento el mismo se caracteriza por la concepción atropocéntrica es decir que el hombre pasa a ser el centro desde el cual parte todo sistema de pensamiento creencias y estética el regreso a los clásicos el humanismo rescata y promueve la revisión de la literatura filosofía y saberes heredados de los griegos y romanos a quienes consideran cánones del pensamiento racional la ciencia y las artes surgiendo así el neoplatonismo la filosofía estoica y los mitos grecorromanos tuvieron un papel fundamental en el pensamiento humanista en la otra característica es el rechazo a los dogmas religiosos en el renacimiento se promovió el uso de la razón por encima de la religión y el último la última característica es la vulgarización o democratización del saber los humanistas promovieron la difusión y expresión de todos los saberes en un lenguaje llano de forma tal que cualquier persona tuviera acceso al conocimiento dentro de esta corriente podemos citar a Dante Alighieri Petrarca Boccaccio Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola entre otros Marsilio Ficino fue quien tradujo del griego al latín los diálogos de Platón y el corpus hermeticum entre otros y si bien Ficino no es contemporáneo a la aparición de los triunfos Pisconti es forza si va a ser una persona revelante para el posterior desarrollo del tarot pero centrémonos en Petrarca Petrarca va a tomar como base de inspiración los desfiles triunfales de la antigua Roma como también los desfiles carnavalescos de la época con sus habituales carrosas alegóricas el mecanismo que va a usar narrativamente consiste en una serie de fuerzas que se imponen cada una sobre la anterior hasta llegar a la eliminación de todas ellas y al único triunfo que cuenta el de la eternidad el ordenamiento de los triunfos de Petrarca va a seguir el siguiente orden el triunfo del amor el triunfo de la castidad el triunfo de la muerte el triunfo de la fama el triunfo del tiempo y finalmente el triunfo de la eternidad todo el movimiento humanista no sólo va a nutrir todas las ramas del arte como podemos ver en estas ilustraciones inspiradas en los poemas de Petrarca sino que también va a permitir construir la ingeniería de la época por lo tanto no es descabellado pensar que el juego de triunfo se haya inspirado en el poema homónimo de Petrarca y que el ordenamiento o sucesión de las láminas sigue su obra lo que permite al jugador saber cuál lámina tenía mayor valor frente a la otra otro antecedente de los juegos de triunfos es para muchos autores los palacios de la memoria para no extendernos en esto los invito a todos a ver la ponencia del octavo congreso de Antonio Amaro que lo explica mucho mejor de lo que lo explicaría yo pero entonces el juego de triunfos era un simple pasatiempo y juego de azar o un juego didáctico en nuestros días vemos de forma natural miles de juegos didácticos sabemos que es posible transmitir una enseñanza a través de un simple juego hacerlo a través de un dispositivo que era fácilmente transportable debido a su tamaño y que a la vez subyugaba a quienes lo jugaban por la riqueza de las ilustraciones parece ser la respuesta más razonable para esta época ahora bien entonces cuál sería la finalidad educativa de este juego claramente la de transmitir valores morales a través de las virtudes ya que muchas de estas láminas son alegorías a las virtudes cardinales ahora que conocemos una de las tantas teorías acerca del origen del juego de triunfos centrémonos en el análisis iconográfico de nuestros protagonistas la pareja pontificia de todos los conjuntos de láminas encontrados y conservados hasta la actualidad tenemos dos imágenes de una mujer con atributos papales las tenemos en la colección Pierre Port Morgan y en la Fournier y una de un hombre con atributos papales la mayoría de los historiadores del arte citan como autor de estas láminas a Bonifacio Bembo que desarrolló gran parte de su arte gracias al mecenazgo de los Visconti Esforza pero tampoco descartan otros posibles autores como Francesco Sabatari la pareja pontificia se conserva en la colección Pierre Port Morgan y vemos a una mujer con atavíos monacales de color pardo similar a los que se usaban en la época las órdenes franciscanas o de las clarizas sentada sobre una especie de silla romana la cual está sobre una plataforma trapezoidal en la época todo lo que estaba por encima del piso o la superficie lineal todo lo que estaba por arriba indicaba una figura de poder porta en su mano izquierda un libro cerrado cuyo simbolismo puede ser misterio o algo que está oculto o velado lleva un velo monacal sobre el que porta una triple tiara conocida como triregnum claro atributo papal de la época la misma se sustituyó mucho tiempo después por la mitra papal con su mano derecha sostiene un báculo y podemos ver a la altura de la cintura alta como un cinturón con un triple nudo típico de las órdenes franciscanas los tres nudos representan los tres votos que tenía la orden que eran obediencia, pobreza y castidad el báculo remata en una cruz maltesa denominada así en el siglo XVI y que antiguamente era conocida como cruz de San Juan o de ocho puntas las ocho puntas denotan las ocho obligaciones que tenían la orden que eran vivir en la verdad tener fe arrepentirse de los pecados dar prueba de humildad amar la justicia ser misericordioso soportar la persecución y ser sincero en la lámina de al lado la del papa vemos a un hombre mayor con barba canosa sentado de igual manera que su pareja ya veremos por qué decimos que el papa es la pareja de la papisa su vestimenta es mucho más suntuosa que el de la papisa y está más acorde al rango que representa lleva al igual que ella una triple corona la triregnum con su mano derecha hace el típico gesto de bendición y con su mano izquierda sostiene un báculo que remata en una cruz malteza los círculos verdes van a ser los elementos que se van a conservar en los posteriores tarot y los rojos los que van a desaparecer ahora bien fijémonos en la otra imagen de la papisa en la colección de Fournier y acá la pregunta es zapato rojo otra lámina con igual en colorografía la encontramos actualmente en la colección Fournier el color de la vestimenta es decir el hábito es mucho más oscuro posiblemente más atribuible a la orden de las clarizas que tenían el pardo y el gris pero en la parte inferior del hábito donde posiblemente esté el detalle que más llama la atención una mancha roja ¿podría ser un zapato? recordemos que los zapatos rojos son el típico calzado papal que se remonta al imperio bizantino en donde el rojo era una forma de simbolizar poder además de recordar la sangre de la pasión de Cristo y su camino a la crucifixión ahora bien centrándonos en la papisa podemos plantearnos ¿es una alegoría o un personaje real? la historiadora Gertrude Mockley y más tarde Mary Greer coinciden en la teoría que la papisa del Visconti Esforza no es otra que Manfreda María Visconti la cual fue conocida como Manfreda de Pirovano la cual fue nombrada papisa de un culto en Lombardía conocido como Guglielminas el único respaldo histórico que se tiene de esto es el acta del proceso de inquisición emprendido contra ella en 1300 dicho culto se originó por Guglielma de Bohemia que aseguraba que su nacimiento había sido anunciado a su madre por el arcángel Rafael y que su misión era crear una nueva iglesia encabezada por mujeres en vez de hombres con el propósito de salvar a judíos a racenos y falsos cristianos Manfreda fue prima de Mateo Visconti que fue señor de Milán entre los años 1311 y 1322 y este fue quien guardó los documentos del proceso de inquisición de su prima en la biblioteca de Pavia perteneciente a la familia Visconti otro personaje al que se le suele atribuir esta lámina es a la papisa Juana la figura legendaria que aparece por primera vez en la crónica universal del dominicano Juan Maely pero que que alcanzó una gran difusión y que contaba y narraba esta esta historia de que apareció una mujer que llegó a ser papa también encontramos una segunda versión pero muy distinta que es la que describe Martín Tropoá no hay como una concordancia cronológica cuesta en la leyenda de la papisa Juana encontrar la correspondencia entre que papa supuestamente estuvo la papisa Juana pero analizaremos esto más tarde avancemos ahora en las alegorías que esta imagen pueda representar muchos historiadores coinciden en asegurar que las imágenes femeninas en el arte renacentista no representan personas reales y son meras alegorías en esta línea podemos ver en la obra de Giotto a una mujer con una especie de trirregnum el trirregnum a veces se representaba como como aparece en la imagen izquierda como un cono sin las tres tiaras una mujer que tiene un trirregnum sosteniendo un pergamino desenrollado en una de sus manos y un báculo rematado en cruz en la otra el título de la obra es Fides y Fides en latín es Fe este es un fresco datado en 1306 otro ejemplo de alegoría lo podemos apreciar en la obra de Vasari el fresco que realizó para la sala regia del Vaticano en conmemoración del triunfo de la Liga Santa en la batalla de Lepanto si bien esta obra es posterior a los triunfos Visconti es Forza nos puede servir para entender cuáles son las posibles alegorías que la imagen de una mujer con atributos papales pueda representar como se ve en la parte izquierda abajo vamos a ampliar hay tres figuras femeninas la central porta una triregnum lleva en una mano un juego de llaves y en la otra un báculo sobre sus pies se ve un libro abierto y un cordero es una alegoría al papado y a la iglesia católica las otras dos figuras femeninas que la acompañan representan a España la que está con con casco más militar más como soldado y la otra representa a la república de Venecia ahora bien si la papisa es una alegoría del papado de la propia iglesia católica el papa claramente puede ser su pareja por último y bien de la época o sea el 480 en la obra de Fran Angélico que es una obra sobre una tabla es una tablilla se llama la anunciación vemos a la representación de la Virgen María y sobre su regazo tiene un libro abierto y en la parte trasera tiene un velo algo que vamos a ver en las sucesivas iconografías de la carta de la papisa ya en el siglo dieciséis aparece el término tarot en Francia como se evidencia en las actas notariales de la época en la ciudad de Avignon en el tarot de Kathleen Geoffroy de 1557 aproximadamente es donde aparece por primera vez la numeración y titulación en las cartas es también en este tarot donde se ve la relación clara entre las cartas del papa y la papisa en las imágenes ambos portan trirregnum y cada uno lleva una llave las llaves son las llaves de San Pedro un inequívoco símbolo de la iglesia católica y del papado han estado presentes en los escudos papales al igual que la trirregnum desde siempre representan las llaves del reino de los cielos unas de plata la otra de oro designan el poder sobrenatural de atar y desatar concedido por Jesucristo a Pedro y sus sucesores ahora bien pasemos a los próximos siglos 17 y 18 siglo 17 movimiento cultural y artístico el barroco en este siglo va a haber una gran crisis económica va a estar la guerra de los 30 años la revolución científica el siglo de oro en España la aparición del absolutismo y se va a dar la expansión del tarot en Francia lo resumo porque si no no llegamos en el siglo 18 la ilustración y las características van a ser que es un siglo bastante revolucionado con revoluciones por todos lados aparece el despotismo ilustrado los pensamientos liberales e igualitarios es también cuando empieza a surgir el tarot esotérico y con fines cartománticos y es el siglo de la consolidación del patrón de Marsella Michael Damet agrupó los tarot por patrones y Tom Tadford por zonas de producción y lo hicieron de manera casi análoga nos centraremos en la orden C con centro en Milán pasando a Lyon y de Lyon extendiéndose por toda Francia y zonas de influencia la numeración aparece por primera vez en 1557 aproximadamente con el tarot de Kathleen Geoffroy ya lo mencionamos pero es en el siglo 17 donde es super habitual encontrar la numeración y títulos en las cartas lo que presupone que la numeración y la titulación es de origen francés los tarot de Lyon Marsella y París no presentan cambios dramáticos en la iconografía de las cartas del Papa y la Papisa si en otras los elementos simbólicos no varían sustancialmente y la iconografía de la pareja tiende a estandarizarse no va a pasar lo mismo en el tarot de Besançon y en los tarot flamencos o belgas si es de notar que en el tarot de Dodal Jean Dodal de Lyon aproximadamente en 1701 la Papisa es renombrada como la Pans que significa panza y que fonéticamente es similar a Pansé que significa pensamiento esto es uno de los primeros ejemplos de lo que se llama Cábala fonética o lenguaje de los pájaros Panza hace alusión a gestación y Pansé pensamiento a esta cosa que se suele asociar con el tema del libro que tiene en su regazo muchos autores tienden a relacionar a la papisa del tarot con la leyenda de la papisa Juana que como vimos anteriormente surge mucho tiempo atrás la leyenda se extendió rápidamente y fue tomada por cierta durante siglos la misma cuenta la historia de una mujer que haciéndose pasar por hombre y gracias a su inteligencia y preparación logró escalar en la jerarquía de la iglesia hasta ser nombrada papa y que es durante una procesión papal donde es descubierta por dar a luz a un niño también formó parte de la imaginería de la época la figura del palpati quien tenía por función palpar los testículos del candidato a papa antes de ser nombrado y la silla estercoraria que servía para tales fines y la frase en latín duos abet et bene pendentes lo cual significa tiene dos y cuelgan bien pero es en el siglo 16 donde encuentra su primera desmentida por parte de la iglesia y quien lo va a hacer es Ovidio de Pambiño pasemos ahora a otro patrón que tuvo gran auge y es el denominado tarot de Besançon es aquí en este patrón donde nuestra pareja es excluida y reemplazada por otra alegoría su reemplazo es por otra pareja justamente la conformada por Juno y Júpiter que junto con Minerva formaban parte de la triada capitolina muchos autores sostienen que la sustitución tiene que ver con la expansión del protestantismo en las zonas de influencia a Besançon y países cercanos analicemos ahora la iconografía vemos a Júpiter cuyos atributos son el rayo y el águila Júpiter es el padre de los dioses y de los humanos Juno es la diosa del matrimonio y los partos y siempre la acompaña un pavo real el ave es un símbolo de renacimiento y eternidad al igual que el ave fénix en la metamorfosis de Ovidio encontramos la fábula que lo explica Júpiter que era muy infiel transforma a su amante Io en una vaca blanca para no despertar los celos y desconfianza de Juno que era bastante celosa sin embargo la diosa los encuentra y halaga tanto a la vaca blanca que Júpiter no tiene más remedio que regalársela para no despertar para no despertar sospechas claramente Juno la deja al cuidado de Argos el gigante de los cien ojos que aunque estuviera dormido siempre mantenía algunos abiertos a Mercurio le encargan la tarea de rescatar a Io para lo cual toca su flauta y hace dormir profundamente Argos Argos entra en un sueño tan profundo que cierra la totalidad de sus ojos y es ahí cuando lo desgoya y rescata Io Juno al enterarse de esto toma los cien ojos de la cabeza de Argos y los pone en uno de sus pavos en agradecimiento a los servicios que le había prestado Argos y también como una manera de inmortalizarlo surgiendo así el pavo real esta fábula la podemos ver en la obra de Lutzman de 1618 Juno descubriendo a Júpiter con Io y de Rubens de 1611 Juno y Argos en los tarots flamencos o belgas la pareja también será excluida y reemplazada esta vez la papisa será reemplazada por el capitán español o fracasé el cual es un personaje de la comedia del arte que se origina en Italia a mediados del siglo XV y se difundió en gran parte de Europa hasta su decadencia en el siglo XVIII la comedia del arte es una forma de teatro de carácter satírico crítico con crítica social y de improvisación sobre el personaje fijos la iconografía de las cartas fue tan inspirada en un grabado francés realizado por Lassne hacia 1635 este periodo es un periodo conflictivo entre Francia y España a raíz de la guerra de los 30 años y esto también explica por qué lo 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 representa de esta forma porque lo lo hace en medio como amanerado afeminado al soldado el cual también se caracteriza por su vanidad y cobardía al igual que su incompetencia el capitán español o fracasé es de carácter jactancioso de victorias que nunca ha conseguido la razón de este cambio es que cuando se diseñaron las primeras barajas del tarot belga hacia 1750 hacía tiempo que los soldados españoles se habían ganado una triste fama en los Países Bajos lo que nos sugiere que es una sátira a los famosos tercios ahora el papa será reemplazado por Baco la inspiración posible de la iconografía la podemos encontrar en la obra de Koenig de 1654 se piensa que este cuadro podría hacer referencia a una fiesta iniciática de una asociación de artistas neerlandeses y alemanes llamada Schilderbent Baco el dios romano del vino y el éxtasis divino del cual deriva la palabra bacanal que eran las fiestas en honor a Baco y donde estaban presentes todo tipo de excesos también está asociado con Dionisio en la mitología griega que es la contracara de Apolo mientras Apolo encarna las virtudes Dionisio es la encarnación de los vicios es en el siglo 18 cuando el cuando el tarot se comienza a tornar esotérico y se usa con fines cartománticos es decir adivinación y en gran medida esto es por los aportes de Kurde Gebelin y Eteila entre otros es también en la ilustración que nuestra pareja va a cambiar de nombre la papisa pasará a ser la suma sacerdotisa sacerdotisa y el papa el sumo sacerdote despegándose así de todo carácter religioso que poseían sus nombres en el pasado y dándoles un carácter más universal pasemos al último siglo siglo XIX comienza la edad contemporánea tenemos como gran hecho la revolución francesa y el boom del ocultismo el ocultismo alcanza un mayor auge hay como un nuevo renacimiento la sociedad se interesa por saberes como la cábala la alquimia la astrología y las culturas antiguas las organizaciones herméticas y ocultistas creadas principalmente a fines del siglo XVII y principio del siglo XVIII y que son producto de la ilustración en este siglo cuentan con un mayor interés por parte de la sociedad y se produce lo que podríamos denominar como boom del ocultismo destacan en la época los nombres de Elifas Levis Papus y Madame Lavaski entre otros pero es a finales de este siglo donde desde mi punto de vista el ocultismo hace su mayor aporte al mundo del tarot se crea la orden hermética de la Golden Dawn fundada por William Goodman William Westcott y Samuel McGregor Matters en 1888 esta organización secreta y esotérica en la que se estudia la práctica mágica la astrología la cábala el tarot y la alquimia y por la que desfilaron los más encumbrados personajes del arte y la literatura de la época tiene el gran mérito de crear todo un sistema de correspondencias entre las entre la la alquimia la astrología la cábala el tarot y esas correspondencias las van a plasmar en un documento llamado Liberté dentro de la orden era común que los miembros ilustraran y confeccionaran su propio tarot como se ve en esta lámina pero centrémonos en tres de sus miembros Arthur White Pamela Coleman Smith y el controversial Alistair Crowley son Arthur White y Pamela Coleman Smith quienes en 1909 publican a través de la Rider Company el tarot Rider será bajo la supervisión de White que la que Pamela Coleman Smith ilustrará este tarot White le dará instrucciones específicas para la creación de los arcanos mayores inspirados en el documento de la libertad mientras que se cree que le dio más libertades artísticas para la confección de los arcanos menores por otra parte Alistair Crowley comenzará años después también el proceso de creación de otro tarot y contará con Lady Frida Harris como ilustradora también tomará como base el documento de la libertad de la Golden Dawn pero Crowley lo publicará como propio bajo el nombre de Equinox y también va a impregnar a su tarot con la filosofía telémica que él desarrolló este tarot tardó muchos años en su desarrollo en gran medida por el inicio de la segunda guerra mundial verá la luz es decir se publicará después de la muerte de ambos de Crowley y de Harris en 1969 analicemos la iconografía entonces de estos dos mazos nuestros personajes que eran la pareja pontificia ya han dejado de serlo se han transformado en la suma sacerdotisa y el hierofante ya no son pareja por cuestiones cabalísticas la suma sacerdotisa encarna el principio femenino y va a ser la pareja del mago que encarna el principio masculino ella podría verse como el útero cósmico y el mago como el espermatozoide cósmico suma sacerdotisa nombre secreto de la carta la sacerdotisa de la estrella de plata es un arcano planetario el planeta es la luna obviamente es una alusión la estrella de plata a la luna la letra hebrea es la guimel que significa camello el sendero es el número 13 que vincula Keter con Tiferet veamos al Raider White vemos en el forno un océano tanto el océano como el desierto son simbolismos del abismo el abismo que está representado en el árbol de la vida por el velo de Isis el sendero de las sacerdotisas el azul el que va desde Keter hasta Tiferet y está en el centro del árbol de la vida en el pilar del medio si vemos la carta de Raider lleva el número 2 que simboliza la dualidad dualidad de polaridades que está simbolizada por las columnas de Boaz y Jaquín también vemos que esta polaridad está presente en el velo a través de las palmas lo masculino y la granada lo femenino la distribución de las granadas parece al azar pero si miramos bien representan la sefirot del árbol de la vida ella la sacerdotisa está en el pilar del centro y es donde en el árbol de la vida se equilibran las polaridades pasemos al toro de Crowley Crowley elige a la Isis para la representación de la sacerdotisa a la Isis divina a la Isis celeste a la Isis coeli a la madre virgen dadora de vida aparece por delante un velo y también por detrás formando ese entramado de la red con sus brazos hace los movimientos recrea los movimientos mejor dicho de la creación del cosmos que son movimientos espiralados está coronado con los cuernos de Hathor tiene en su regazo un arco y una flecha y flechas perdón esto es en alusión a la diosa virgen cazadora Diana Huartemisa pero también encontramos un significado más esotérico en el árbol de la vida tenemos dos flechas que se disparan una de Keter a Tiferet y otra de Yesod a Tiferet en el sendero de la sacerdotisa está la flecha descendente debajo de la carta abajo en la parte de abajo de la carta vemos cristales frutas y flores simbolizan el potencial de cristalización y fructificación de la materia y también vemos un camello que representa la letra guimel pero también es el vehículo que se usa para cruzar el desierto es decir el abismo pasemos al sumo sacerdote o hierofante el nombre secreto de la carta el mago de los dioses eternos es un arcano zodiacal pertenece al signo de Tauro la letra hebrea es la bab que significa clavo y el sendero es el 16 que une Jokmah con Yesed lo vemos acá Jokmah Yesed y este es el sendero de la letra bab y del hierofante en el rider white que lleva el número 5 vemos 5 elementos las 2 columnas el hierofante y los 2 acólitos pasemos al de Crowley Crowley representa en la parte superior pone 9 clavos sosteniendo una roseta el 9 es el número de la sefira de Yesod que representa la luna y la luna se exalta en Tauro vemos en los bordes de la carta los 4 querubines o las 4 fuerzas vivas del tetragramatón que también corresponden a los signos fijos del zodíaco si prestamos atención veremos en el centro de la carta bien grande un hexagrama pero ese hexagrama tiene un juego gráfico que se transforma en un pentagrama por fuera de la carta pero no es el único pentagrama que hay hay otro invertido y el tercero está en el pecho del hierofante esto es una alusión a lo que es el macro cosmos y el micro cosmos vamos a ver estas tres figuras Crowley habla de tres eones el león de Isis representado por la mujer que está frente al hierofante es el león del matriarcado el del patriarcado representado por el mismo hierofante que es el de Osiris y el nuevo oeón que es el de Horus representado por el niño dentro del pentagrama que lleva sobre su pecho también los tres eones están representados en el báculo en forma de triqueta el trono del hierofante es un toro y cabezas de elefantes que son de la naturaleza de Tauro y por último vemos alrededor de la roseta una serpiente y una paloma esto hace alusión a su libro de la ley capítulo 1 versículo 57 que dice hay amor y amor existe la paloma y la serpiente la serpiente símbolo de sabiduría y la paloma del espíritu por último vamos a analizar en la evolución que ha tenido la papisa hasta ser la sacerdotisa o la suma sacerdotisa si respeta el arquetipo de la virgen madre y vemos que en casi todos los tarots sí está ese arquetipo representado salvo en el tarot flamenco donde el capitán español lo fracasé claramente no cumple con este arquetipo pero claramente porque es un tarot que se usaba más como juego de hecho se ve en el tono como cómico de la ilustración veamos por último el arquetipo del guía espiritual o puente espiritual con lo divino y acá sí vemos que se cumple en todos los tarots incluso en el belga y aunque no lo veamos en forma directa vaco en algún punto es un puente con lo divino solo que no de una manera muy apolínea bueno llegamos al final quiero agradecer a todos por la atención y espero haberles dejado más inquietudes que certezas que los motiven a profundizar aún más en estos temas muchas gracias muchas gracias 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 a todos Gracias.